¡Hola Solecitos! ¿Cómo están este día? Bienvenidos una vez más a esta transmisión de en vivo. ¡Saluditos! ¡Bendiciones! ¡Buenas tardes a todos mis corazones de este día! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! No sé de dónde usted me va a ver hoy, pero le deseo que tenga un bonito día, o bonita noche, o bonita tarde. Que Dios me lo bendiga. Esos son mis deseos, mis corazones. Así es que aquí estamos una vez más, pues, trabajando aquí, con ustedes, haciendo una sopita, muy deliciosa, bien salvadoreña, que me la han pedido mucho. Y la verdad que también quiero que me digan si lo escuchan bien la voz mía, porque, pues, hemos estado en eso, que el sonido no está tan bueno, pero ahora ya tenemos micrófono especial para transmisiones, así como la que estoy haciendo ahorita, y para grabaciones de mis videos también, para que mi voz se oiga, pues, clarita, y si puedan oír todo lo que yo les estoy diciendo. Así que, les voy a enseñar aquí, cómo es, este, el micrófono. Ya está insertado, por eso no lo puedo quitar, pero aquí está el teléfono, y aquí se le pone el micrófono en el lado donde se conecta para cargarlo, en el cargador. Ahí, pues, ya lo tiene puesto, y lo compró, este, mi mamá nos ha regalado este micrófono para que ustedes, pues, escuchen bien clarito lo que yo les estoy diciendo. Espero que me digan si se escucha bien o cómo se escucha. Y el micrófono viene en esta, en esta cajita. Miren, como ustedes pueden ver, en esta cajita viene el micrófono para guardarlo después que yo termine de hacer mi, este, trabajo. Así es que aquí está el micrófono. Muy buen micrófono que mi mamá nos regaló. Gracias a Dios y a Gloria, mi madrecita, que nos dio este micrófono muy bonito. Así que, vamos a comenzar con, con la receta de hoy. Y este, aquí tengo, tengo dos libras de pollo. Tengo una pechuga y cuatro piernitas, dos libras. Porque aquí en la casa unos comen pechuga y a mí, y a mi mamá nos encantan las piernitas. También le voy a poner, este, whisky. Aquí chayote y en otros lugares chayote, pero para mí, y yo sé que usted me entiende que es whisky. Voy a ponerle una calabaza, este, encontré de esta. Calabaza zucchini o de esa italiana que le dicen. Le voy a poner un pedazo de zanahoria también. Tengo tres tomates bien rojitos. Tengo cebolla, también voy a utilizar un pedazo. Un pedazo de chile verde también que le da un rico sabor. Para las chuquillas del pollito, tres hojitas de laurel o dos grandes. Estas también chiquititas. Yo voy a usar tres. Tengo también cuatro ajos, cuatro dientes de ajo que los voy a medio machacar para que saquen su sabor. También fui a cortar allá a mis plantas esta albahaca o albahaca. Me acuerdo que cuando yo era pequeña había matas ahí en el patio y este, se le llamaba a mi abuelita albahaca de gallina. Decía, vayan a cortarme para echarle a la sopa de pollo, a lo que ella hacía. Huele deliciosa. Ya está todo esto, ya está lavadito. También yo le pongo cilantro. A veces cuando no tengo cilantro, yo le pongo albahaca y hierbabuena que también tengo ahí. Pero ahora solo le voy a poner cilantro y también se me ha quedado algo. El apio. Lavé todo y quizás lo guardé. No, no lo tengo. Bueno, también una vara de apio que yo creo que lo guardé. También tengo ejotes por ahí, pero ¿qué van a creer? Que congeladitos los compré porque los que estaban en la tienda estaban tan feos y pues compré estos y a mí me gusta ponerle ejote. Yo le pongo de las verduras que están pues en el momento. Muy ricos los ejotitos. Ya van a ver cómo salen estos ejotes. Así que vamos a comenzar y voy a bajar todo esto de aquí para que me quede el espacio para poner. Ya tengo aquí la olla, miren. Tengo una olla para el sopón de pollito rico. Bien salvadoreño. Aquí me está dando mi mamá el apio que lo saqué. Ya lo había guardado otra vez ahí en el refrigerador. Así que pero ese no está lavado. Ya todo esto ya está lavado. Lo voy a poner aquí. Aquí para que estarlo utilizando. Voy a comenzar a partir las verduras. Comienzo ya. Mi mamá va a comenzar a leer los comentarios y yo voy a empezar a picar. Primero voy a partir las verduras y después... No, primero voy a partir el pollo. Marilo poniendo a la sopa y ustedes van a ir viendo cómo lo voy a ir haciendo. Voy a bajar un poquitito la cámara para que ustedes vean bien. Como no, para que... Quiero ver. Es el mírame. Así que yo de aquí no lo veo bien. Bueno. Este, esta parte... Como tabla de picar es pero es plástica. Pero aguanta el cuchillo. Así es que lo voy a poner aquí para el pollo. Me voy a lavar un poquito las manos más. Ceci Ordoñe, buenas tardes. Solecito y familia. Bendiciones. Yo estoy cocinando sopa de gallina. Ay, qué rica Ceci. Ceci Ordoñe me ganó con la sopota de gallina tan deliciosa. Bosque Goloso, saludos. Saludito, Bosque Goloso. Viviet Aguilar. Hola, buenas tardes. Viviet. Saludos, Viviet. Carla Morán. Hola, Solecito. Hola, Carlita Morán. Saludos, corazón. Esmeralda Rodríguez. Buenas tardes, Solecito. Hola, Esmeralda. Saluditos. Noemí Ayala. Buenas tardes, mis Solecitos. Saluditos, Noemí Ayala. Bosque Goloso. Aquí en Canarias ya es de noche. Así es, Bosque Goloso. Allá ya es de noche. Blanquita Lazarkita. Qué... Qué... Qué veo. Hola, Solecito. Bendiciones. La veo desde El Salvador. Salvador. Saluditos, Blanquita Lazarkita. Hasta El Salvador. Y ahorita la sopa de pollo. Claro que sí, corazón. La sopa de pollo. Les encanta a los niños también, vean. Cuando uno está malito de una gripe o algo. Ya, hágame sopita de pollo porque siento que me muero. Y lo levanta la sopa de pollo. Así es que miren. Alma de Pérez. Hola, buenas tardes, Solecito. Almita de Pérez. Saludos, bienvenida, corazón. Esmeralda Rodríguez. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto, Esmeralda. Eso es lo que queríamos nosotros. Pero fíjense que habíamos visto algunos microfonitos que no estaban tan buenos como está este. Así es que el esposo de Marcelita, como él, pues sabe bien de eso. Porque él es ingeniero en todos esos sistemas de... De esas cosas. Este... La seba ya, la que rico. Y lo encontró ese micrófono el mejor, dijo que era. Así es que gracias a Dios que ya lo tenemos. Miren, yo ya puse aquí el pollo. Le voy a poner a fuego mínimo. Fuego mínimo y voy a comenzar a partir tomate, chile y cebolla. Siga, mami. Voy a traer otro cuchillo. Vos que goloso, se escucha súper bien. Qué bueno vos, que goloso. Carla Morán, ya extrañaba. La quiero mucho. Carlita, saludo, Carlita. Janet Amaya, excelente. Se le escucha calidad. Qué bueno, Janet Amaya. Carla Morán, sí, se oye mucho mejor. Qué bueno, Carlita. Marcela Ayala, hoy sí se oye bonito, solecito. Hoy sí se oye bonito, dice Marcela Ayala. Bueno, qué bueno. Eso me alegra mucho. Que ya, pues, no me van a estar diciendo. No se oye nada. Así es que, ahí voy a estar con la plática y plática y plática con ustedes mis corazones y contestando sus dudas, sus preguntas, algo que quieran saber. Ahí estamos. Alma de Pérez, sí se escucha muy bien. Lily Bloch, más saluditos y bendiciones, solecito. Qué bueno, Lily Bloch. Carla Morán, ya le di mi like. Gracias, Carlita Morán, por ese like. También invitar a todos mis solecitos que están ahí, solecitas que den su like. Si, pues, les está gustando el video, apoyemos con ese like mis corazones. Lily Bloch y más, se escucha bien. Qué bueno, Lily Bloch. Ercilia Matal, Matal. Hola, buenas tardes, aquí en mi clase de cocina. Dios las bendiga a todas. Gracias, Ercilia Matal. Altagracia Rodríguez, saludos y bendiciones. Gracias, Altagracia. Yanet Amaya, hola, no falta un aparato. No falta un aparato que nos dé a probar la comida. Cuando ya existan esos aparatos, vea, que desde aquí les voy a decir, prueben cómo están. Puede ser, imaginen cómo va el mundo hoy de avanzado, vea. ¿Quién sabe? Fuentes, fuentes, hoy sí se escucha. Hoy escucharemos muy bien a su mamá, que a veces se escucha lejos cuando no está leyendo. Sí, es cierto. Sandra Rodríguez. Laurel. Sandrita. Cebolla. Bueno, ya tengo todo aquí. Ah, los ajos. Síganme. Sandra Rodríguez, hola, solecito, salud desde Carolina. Sandrita Rodríguez. Hasta Carolina. Alison Salaria. Saludos y bendiciones. Yo terminando de hacer sopa de res con su receta. Ay, qué rica sopita de res. Saluditos. Qué bueno que esa sopa queda muy rica, esa sopa de res. Isabel de Lemus, hola, solecito, bendiciones. Qué rico sopita de pollo. Claro, Isabel de Lemus, la sopita de pollo, cómo me la han pedido. Fíjense que hasta hoy les estoy cumpliendo el deseo de mi sopita de pollo. Que vieran qué rica me queda mi sopa de pollo. No es por nada, pero queda buena. Les gusta aquí en la casa que les haga sopita de pollo. Que no me quede así toda pálida, toda cherchosa, le decimos nosotros. Como un chilate. Quede rica, sustanciosa. Por eso le estoy poniendo tres tomates. Miren el chile, todo lo que le puse. Casi le puse la mitad, ¿eh? Miren, que era grande. Y la cebolla le he puesto mitad. Luz Medina, buenas tardes, solecito. Se escucha bien, bien clarito. Saludos a su mamá, bendiciones. Qué bueno, Luzita Medina, que se escucha clarito. Eso es lo que queríamos. Porque fíjense que yo tengo que estar aquí bien cerca para que medio me escucharan ustedes. Pero ahora ya puedo estar aquí y sé que me escuchan. Bueno, miren, yo ya tengo el pollo y ya le eché los vegetales. Lo voy a revolver y lo voy a tapar como unos diez minutos a que sude bien y que se empiece a cocinar el tomate con el pollito. Le voy a poner un toquecito de sal para que eso vaya agarrando sabor. La sal es muy importante. En la cocina, cuando uno comienza a cocinar, agregar su poquitito de sal para que vaya absorbiendo. Los sabores vayan sacando, los ingredientes vayan sacando su sabor delicioso. Como son los vegetales y nuestro pollo. Así es que, miren, miren cómo está. Miren, miren. Lo voy a dejar aquí. Ya lo revolví bien. Este pollito, fíjense que iba a traer un pollo entero. Pero ocho libras, pesada el gran pollo. Muy grande. Mejor compré aparte las piecitas. Y pues, si usted lo quiere hacer solo con piernitas, solo con pechuga, con pollo entero, como usted lo quiera hacer. Ese va a ser a gusto suyo. Ese ya no le lo puedo yo decir cómo usted lo va a hacer. Lo voy a tapar. Lo voy a dejar con fuego mínimo. Alma de Pérez. Gracias por el regalo, mamá Gloria. Ay, Alma de Pérez. Sí. La salquita, la salquita. Qué ve... Qué ve... Qué ve... Qué ve... Se escucha exactamente bien. Qué bueno que se escucha bien. Eso me... Es un gusto para mí. Marcela, ya la Dios la bendiga y le multiplique el solecito mayor. Gracias, mija. Gracias, Marcela, ya la... Altagracia, Rodríguez. La sopa de pollo es muy rica. Claro que sí, Altagracia, Rodríguez. La sopa de pollo es deliciosa. Miren, en lo que esto se está ahí, pues, cocinando, tranquilo. Yo vamos a ir preparando las verduras también. Aquí tengo los ejotes. Ya no están congelados porque lo vine a sacar ya rato. Miren cómo están. Fíjense que este ejote en realidad sale bien. Porque sale bien tiernito, miren. A veces me sale mejor comprarlo así cuando voy a hacer ejotes con huevo para sopa o para comerlos con limón, sancochaditos, o los paso por agua porque estos vienen precocinados, no vienen crudos. Para... Todas estas verduras, para congelarlas, las precocinan un poquito, unos minutillos. No es que están crudos, crudos. Así es que ya los voy a lavar y le voy a echar la mitad de esto, todo, ¿no? Ahorita les voy a poner agua. Corina Chavarrilla, bendiciones, familia. La salud es de Boston, pero soy de Guatemala y me gustan sus videos. Gracias, Karina. Hasta Boston. Roxana Carrillo. Hola, señora Solestito. Hoy día me conecté, pero acá estoy muchas... Hoy día me conecté, pero acá estoy muchas bendiciones y muy rico lo que está preparando. Qué bueno que se ha conectado. Los saluditos, corazón. Bueno, esto ya tiene agüita, miren. Vamos a ir cortando ya la verdura para que... Y ir viendo también nuestro pollito que se vaya cocinando perfectamente. Lo vamos a dar otra removidita. A que se sude, como nosotros decimos, pollo sudado. Así lo vamos a sudar, por unos 10 o 15 minutitos. Lo voy a subir a medio, porque hay un poco de viento que se está metiendo por la ventana y eso me molesta el fuego. Así que, lo voy a remover más. Y lo tapo nuevamente. Hasta gracias, Rodríguez. Cuando uno está enfermo de la garganta, es muy recomendable la sopa de pollo. Sí, es cierto. Alguien que me diga qué es lo que se me olvidó ahí para la sopa de pollo, que a mí se me olvidó y tenemos que ponerle lo que se le pone a la sopa de pollo siempre. Así es que díganme, porque ahorita me acordé que iba a arreglar las verduras. Algo me falta. Díganme mis corazones para que me ayuden ahí. Voy a partir esto. Roxana Carrillo, la veo desde Connecticut. Estamos pasando bien con calorcito. Claro que sí, Roxana Carrillo. Hoy está calientito. Bueno, no tan caliente. Fíjense que aquí está mucha brisa. Mucha brisa, pero está rico el clima. Raquel Cabrera, hola solecito. Hola Raquel Cabrera. Janet Carson, hoy sí sol. Hoy sí, Janet. Bueno. Isabel de Lemusí, muy buen sonido. Qué bueno, que se escuche bien. Carla Morán, saludos mamá Gloria. Gracias Carlita. Gracias Carlita. Manuela Mora, saludos desde Tenesí, Islas Canarias, España. Tenerife. Tenerife, hasta Tenerife. Saluditos. María Hilda Ayala, feliz tarde. Bendiciones desde Houston, Texas. Me encantan sus recetas, solecito. Gracias, saluditos hasta Texas. Miren, ya eso ya está todo lavadito, pero ya que después yo pico, aparto las cosas, les vuelvo a dar otra enjuagadita. El whisky está bien tiernito. Anoche los compré. Anoche fui a comprar y traje dos whisky. Dos, porque miren, ahí se me arruinan si no lo... Solo cuando hago sopita, ocupo los whisky. El otro lo voy a echar a los frijoles, mañana voy a cocinar frijoles. Yo no los pelo. El whisky no se pela. Así es que ya se los digo porque en videos me han dicho, no pelo el whisky. Porque yo no los pelo. Gabriela Rocha, hola solecito, yo ya le di mi like. Gracias Gabriela Rocha. Aquí haciendo pupusas de Loroco, bendiciones. Ay, qué ricas pupusitas de Loroco. Meral y Ríos, hola, buenas tardes, bendiciones. Saluditos Meral y Ríos. Bendiciones. Vos qué goloso, dedito arriba para mi solecito. Gracias vos qué goloso, con ese dedito arriba. Y también por motivar a mis solecitos para que den su dedito arriba. Rosa Ábalos, saludos y bendiciones. Saluditos Rosa Ábalos. Blanca Ramírez, qué bueno es ir superando, doña. Doñita, cuídese. Claro que sí, hay que ir superando poco a poco, vea. María Reyes, buenas tardes, señora Sola. Saludo de San Leonardo. Hoy sí se escucha bien. Qué bueno, María Reyes. Saluditos hasta San Leonardo. Voy a ocupar la mitad. Por eso ya vieron que la pelé de aquí para abajo, porque esto lo voy a ir a guardar otra vez, ahí donde están las otras zanahorias. Miren. Porque no me gusta ponerle toda la zanahoria. Yo no sé si a usted, pero a mí siento que se me endulza la sopa. Siento que se me endulza y pues, estoy tirando ahí en el lavador de los trastes. No me creen que lo estoy tirando en el suelo, oye. Yaseline Smith, salud desde Kansas, solecito. Saluditos. Y ya le mandé el like. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias hasta... ¿Hasta dónde? Hasta Arkansas. Yaseline, salud desde Kansas, sí. Gracias, Yaseline. Hasta Kansas. Y no hay nadie que dijo qué es lo que hacía falta. Véanlo de abajo. Fui a ver si no había alguien que había puesto qué es lo que me hacía falta. Y dice ahí Marcela, y no sé quién más, dice papa. Las papas, van a creer. Ay, solo saqué de la refri, como las papas no las he metido a la refri, voy a traer papas. Sandra Rodríguez, ayer cocine sopa de gallina, de rancho, hasta cinco huevitos traía. Y tenía la madre. Me recordé la sopa como son en El Salvador. Ay, qué rico. Y esta sopita es un delicioso. Librieta Aguilar, qué rico quedará todo. Claro que sí, Librieta, todo va a quedar rico. Miren, no hay yo las papas afuera, no sé si ya las guardé o me las llevé para el otro red. Te las voy a traer. Espérenme, me voy a buscar primero. Disculpen mis amores, discúlpenme un ratito porque esta cabecita mía anda en muchas cosas. Deme un chancecito, mire, y voy a buscarla bien en la cesta de aquí abajo. No, aquí, ah, no, es al azúcar, es al azúcar moreno. Cuármela ya. Sí, fíjense que allá están en el otro red. Tráigame dos grandecitas. Ay, Dios mío. Disculpen mis corazones. Las papas, allá las tengo en el otro red. Mi mamá va a ir ahorita a traerlas. Porque a veces se me hace el gran montón de cosas aquí. Y ya pues, se le va haciendo a uno y ya no se ve bonito, se ve de desorden. Y pues, allá en el otro refri está más grande para guardar todas las cosas que uno no las está ocupando todos los días. Así que mi mami fue ya allá afuera al garage a traer las papas. Y pues, ya ven que aquí está el whisky, la mitad de la zanahoria y la calabaza. Y le voy a dar otra meneadita ahí a esto, porque ya en realidad ya es hora, esto ya está hirviendo. Huele rico esto, vieran que rico huele. Miren. Miren. Miren que rica queda la sopita así de esta forma. Muy deliciosa. El tomate ya se cocinó bien. Bueno. Ya va a ser hora de que le ponga el agua. Porque ya, ya el tomate ya se deshizo, esto está hueliendo muy rico. Y yo le voy a poner arroz. Usted si quiere le va a poner este, fideos. O arroz. Ahí también tengo sopas magui, pero no le quiero poner sopas magui hoy. Porque siento que cuando le pongo sopa magui, como que le pierde el sabor a veces a las, porque viene ya condimentada. Entonces le voy a poner media tacita de arroz. Le voy a dar una lavadita al poquito de arroz. Para que, pues vaya limpito. Vayan que. Ahí viene ya mi mami con las papitas. ¿Voy manjita, está? Sí. No me acuerdo dónde iba. La media tacita. Ya salen así. Salen a gran caja. Bosque Goloso, saludo Manuela Mora, a mis hermanos de Tenexí, desde Las Palmas, de Gran Canaria, España. Saluditos. Manuela Mora, saludo Don Bosque Goloso. Bertalicia Ramírez, bendiciones, solecito, desde El Salvador, Antiguo, Cuscatlán. Bendiciones, Bertalicia Ramírez. La Marcela dice que le hace falta la papa y la zanahoria. Marcela le hace falta, dice, papa y zanahoria, pero ya la papa, ya la trajimos y la zanahoria, pues ya está aquí. Rosada nos dice que el ajo. El ajo ya se lo puse aquí. Ya está el ajo, tomate, chile, cebolla. Ya está aquí, mire corazón, esto hirviendo. Samuel Emus dice saludos a todos los, solecitos, bendiciones a todos los del chat. Samuel Emus, saluditos. Bueno, como ya el pollo ya está como sudadito, voy a ponerle el agua. Pero le voy a poner el arrocito. Sandra Elías, hola solecitos, saludos desde Nashville, Tennessee. Sandra Elías, saludos. Alma de Pérez, el agua le hace falta. Aquí tengo el agua, Almita. Tengo tres litros, estos bocalitos los compré en Walmart y vieran qué bonitos traen la medida adentro. Trae así en alto relieve, tres litros, medidos. Les voy a ver cuánto le pongo. Eliseo Antonio Lemus Vega, bendiciones, solecitos, saludos desde El Salvador. Saludos Eliseo. Alma de Pérez, yo conozco como chayote. A los guisquiles. A los guisquiles. Bueno, ya le puse dos litros de agua. Dos litros. Le voy a subir el fuego a máximo ya. En lo que termino de pelar las papas. Para agregarle ya todo aquí. Ana Cibrián, saludos lindas damas. Gracias. Gracias Anita Cibrián. Teresa Martínez, saludos, solecitos, bendiciones. Teresita Martínez, saluditos y bendiciones, corazón. Clau Quijano, hola solecito, qué rica sopita de pollo. Hola Clau. Teresa Martínez, ya le di mi like. Una. Gracias por ese like, Teresa Martínez. Roxana Carrillo, cilantro, le hace falta. Ahí tengo el cilantro ya, mi corazón. Ya lo enseñé temprano. Si la papa es la que se me había olvidado, nada más. Carmen Villegas, hola solecito, qué rica sopa de pollo. Hola Carmen Villegas. Elena Moreno, buenas tardes solecito, aquí estoy presente. Qué rica ese sopón de pollo. Haremos saludos a mamá Gloria. Gracias Elena. Gracias Elena Moreno. Abraham Melano, queso. No, 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 no. Sopa de caldo. Elena Moreno, solecito, hice hoy el atol de elote. Hizo el atol de elote, Helenita Moreno. Queda rico, vea. Paso a paso, como usted nos dio la receta. Así tienen que seguirlo a paso. Un gustazo con mamá. Claro que sí, corazón. Si ustedes hacen el trabajo paso a paso, van a obtener un buen resultado. Teresa Martínez, ya le puse el cilantro. Ya le puso el cilantro. No, Teresita. El cilantro se lo pongo ya de último para que no se nos vaya el olor. Eso va a ser ya después. Ahorita miren, ya tengo la papita, la voy a lavar. Voy a partir la papa. Hay que partirla un poquito en pedazos grandes para que no se nos deshaga. Voy a partirla en cuatro. Ocho pedazos la papa, miren. Ocho pedazos de papa. Porque pues lleva arrocito también y es una harina el arroz. Y la papita, pues ya está aquí todo, miren. Faltan los cejotillos. Los cejotillos los voy a poner pues así como una puñadita nada más. Quede rica, bien sustanciosa, con mucha verdurita. A nosotros nos encanta con verduritas. Bastante. Le puse la mitad de los cejotes. Así que miren, le voy a dar otra lavadita ahí. Para ponérsela ya a la olla. Comience a cocinar ya junto con el arrocito. Y ya pues el pollo va a estar también listo. Ya. Póngale la tela. Bueno, ya está lavado esto, miren. Se lo voy a agregar aquí a la sopa con mucho, mucho cuidadito. No quemarnos. Gracias. Miren, se ve rico esto. Bueno, lo voy a probar de sal. Poquita sal le puse, le voy a poner ya más su salita. Poquitito más. Fíjense que con dos litros de agua es suficiente, porque el pollo solo son dos libras. Ya cuando ya la sopa ya casi está, ya le empiezo a sacar la cebolla, los pedazos de chile, los ajos. Pues eso ya dio su sabor. Eva Villanueva, gusto de saludarla. Evita Villanueva, saludos. Hasta hoy logré verla en vivo. Qué bueno, Eva. Bienvenida. Ensalada de videos, hola solecito. Hola ensalada de videos, saludos. Gaby Alegría, bienvenida Gaby Alegría. Gabita, ¿cómo está corazón? Saludito, ya no he sabido nada de usted, mi corazón. Aquí viéndola, me fascina la sopa de pollo. Qué bueno. Podría decir que es mi comida favorita. Tan rica Gaby, la sopa de pollo. A mí me encanta, también. A nosotros nos encanta la sopa de pollo. Ensalada de videos, doña Gloria. Saludos desde Silicon. Como un bahía. Gracias. Muchas gracias. Saluditos. Yo no sé a usted, pero yo le voy a poner un toquecito de esto. Pero si usted no le quiere poner, no le ponga. Esa soy yo, mi corazón. Y yo sé que hay personas que no le gusta. Y pues también se le respeta, vea. Que no le guste. Pero fíjense que a mí me gusta. Siempre le he puesto. Le voy a poner un poquito. Estela Tapia. De los ángeles. Qué rico solecito. Ya puse mi live. Gracias Estela Tapia. Marcela Ayala. ¿Cuál es el premio para la que adivinó? Están pidiendo premio para la que adivinó qué es lo que le hacía falta a la sopa. Que era la papa. Dice la solecita Marcela Ayala. ¿Cuál es el premio? Que venga a tomar sopa. Ese es el premio. Gaby Alegría. Hola, niña Gloria. Qué alegría escucharla. Un abrazo enorme para usted. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, ya tiene todo. Menos los montes. Los montes son el cilantro, el apio y la albahaca o albajaca. Como usted me entienda. Oye, no quiero estar buscando, dándoles palabras rebuscadas. Lo que yo quiero es que me entiendan ustedes. Aquí tengo el apio y lo voy a poner ya porque el apio es más durito que el otro. Tiene que sacar su saborcito. Entonces lo voy a partir ya en pedazos. Mi patria El Salvador, primera vez que les veo y me acabo de suscribir. Gracias, gracias. Gracias, mi patria El Salvador. Ha de ser un canal, me imagino. Saludos. Jillian Blocks. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Bueno, esto ya va a todo vuelo ahí. Silvia E. Méndez. Buenas tardes, Solecito. Gracias a Solecito Gloria por el micrófono que Dios la bendiga. Gracias. Sí, gracias, gracias por ese micrófono. Miren, voy a poner el cilantro en medio rollito. La albahaca de mi jardín. Tengo hierbabuena, albahaca, tengo orégano, ruda, hoja de menta, romero, de todo eso tengo. Y la sábila. Las sábila, que no nos deben de faltar. Voy a amarrar esto para que no se me haga todo desmelechado ahí en la sopita. Yo lo amarro ya que está la sopa para servir y lo saco para que no anden ahí las hebras del cilantro y de los montes. Ya, voy a traer el plástico. Abigail, Solecito, ya tenía rato que no las miraba en vivo. Bendiciones. Gracias, Abigail. Alma de Pérez, ya quedando muy rica esa sopa. Sí, Almita de Pérez. Esa sopa va quedando deliciosita. Uy. Alma de Pérez, saludos y bendiciones. Gracias, Almita de Pérez. Saluditos y bendiciones. Sol, cocina, estoy contigo, amiga. Gili Blocks. Gracias, Lili Blocks. Carmen Viñega, saludos desde México. Saluditos hasta México, Carmen Villega. Ajá. Saludos hasta México, Carmen. Rubenia Polanco, buenas tardes, Solecito. Qué rico, me encanta la sopa de pollo. Saluditos, Rubenia Polanco. Bendiciones. Ay, vaya, cuando comience a hervir, la voy a destapar porque si no se me va a rebalsar. Yo solo quiero que esto ya pues comience, que hierva, hierva y lo voy a destapar porque no se nos rebalse y no vaya a ser una sola llenazón aquí. Ya comienza a hervir. Y esta agüita yo ya no la voy a ocupar, la voy a dejar aquí para tirarla al rato allá afuera, las plantitas. Y vamos a ir guardando estas cosas. El chilito, todo esto. Ya. ¿De una bolsa? En lo que, sí, en lo que están las, las, la, la, herve la sopita para ver y disfrutemos la rica sopita de, de pollo salvadoreña. Usted le va a poner la, la, la verdura que en realidad a usted le gusten, le gusten usarlas. Porque puede ser que a mí me guste una pero que a usted no le van a gustar. Así que. Miren. Ya esto va para el refrigerador nuevamente porque ya lo usé. Para otro día. Ya ven que la cebolla cada rato uno la está usando, ¿verdad? La cebolla. Senia Celedón, mañana voy a hacer sopa de pollo que me siento un poco mal. Ay, Senia, se siente mal. Haga sopita de pollo. Ah, porque hoy tuvo la primera vacuna. Ah, pues sí, Celia. Tome sopita de pollo y con eso se va a sentir nice. Jessica Castro, buenas tardes, estoy trabajando. Llegué tarde, lo veo después. Bendiciones desde Arkansas. Ok, Jessica. Muy rica sopa. Véanlo después, corazón. Saludos y muchísimas gracias por su apoyo hoy. Jessica Castro, se escucha muy bonito. Qué bueno, Jessica Castro. Sí, verdad que se escucha bonito. Eso es lo que queríamos. Que sí, ya se escuchara porque ya me daba pena, fíjense. Que se oye muy poquito. No se le entiende. No se oye y queremos oír lo que usted dice, la receta. Pero yo quería que se oyera, pero no había que comprar eso. Teresa Martínez, saludos, señora Gloria, por leer todos los comentarios. Bendiciones. Gracias, Teresa. Saluditos a usted también. Rubénia Polanco, ¿y tiene chipilín sembrado en su jardín? Sí. Eso le te olvido decir. Tengo chipilín, tengo moras, bastante. Ya les he enseñado ahí videos de haciendo pupusas de mora, de chipilín. Tengo ahí las matas de chipilín bien floreadas y las moras las arranqué porque le llegó una plaguita de gusano. Las quité, pero como ahí queda la semilla, vieran cómo están así las matitas, pero con unas hojas bien frondosas, muy bonitas y tengo una gran mata de calabaza también que ya sí lleva las flores. Les voy a hacer de esas flores algún video. Silvia Vergara, buenas tardes, señoras lindas. Qué rica se mira la sopa. Después de cuánto se le pone la verdura. Este, lo que prepara su verdura, el pollito está cocinando por unos 15 minutitos solo con los vegetales, con el chile, tomate, cebolla, ajo y las hojitas de laurel. Lo pone ahí, como le decimos nosotros en Buen Salvadoreño, a sudar el pollito con los vegetales y ya que está sudadito, le pone el arroz, el agua y ya pues le ingresa todos los vegetales, los sazona al gusto y ya que hierva, le voy a agregar esto, estos montecitos que son la albahaca y el cilantro. Pero amarradito lo pongo yo porque, para que no se desbarate, pero no es fuerza ni obligación. Usted lo va a poner como usted quiera. Alma de Pérez, muy bien, muy bien solecito por ese tip del cilantro. Claro que sí, Almita de Pérez. Este, fíjese que a mí siempre me ha gustado usarlo, hacerlo así, para que no se haga eso, porque aquí en la casa, a las niñas cuando estaban pequeñas no les gustaba que les saliera eso del cilantro. Y a mi esposo no le gusta todavía. Así que yo cuando ya termino, le saco todo eso, le empiezo a quitar los pedazos de cebolla, el chile, ya lo saco aparte y ya le sirvo la comida. Así hago yo, trabajo, vea, pero ni modo pues, de joquería pues, ahí está. Miren mis corazones, también este, ya está hirviendo. Yo espero que se vea de ahí, quiero ver si se vea. Así, se ve que ya está hirviendo. Que hierva bien, hasta que se ablande la verdura, esa sopa ya va a estar. Entonces vamos a esperar y le voy a agregar ahorita esto, miren. El cilantro y los sabores de las otras montecitos, está con fuego alto. También decirles que ahí están los canales a todos mis solecitos, los que son nuevos. Que es primera vez que están en el canal. Decirles que en los en vivos de martes, jueves y sábados se meten muchos canales aquí al en vivo. Que se han hecho solecitos también. Bien, entonces, invitarles a ustedes, a todos mis amores, que vayan a los canales. Miren, ahí tenemos Bosque Goloso, primero en llegar martes, jueves y sábado. Ella es la primera en llegar y se está todo el video con nosotros, Bosque Goloso. Así es que yo pienso que, como los otros, también ella se merece, pues que vayamos y que la apoyemos. Vean, yo ya me suscribí y mi familia también ya se suscribió. Me aparecen los videos, aunque yo no se los comente, pero yo se les doy su vista a ellos, porque eso es bien importante. También tenemos a Ensalada de Videos. Esta chica de México tiene, pues también su canal de plantaciones. Planta, jardincito. También tenemos aquí a Alma de Pérez. Alma de mayúscula sin la E de Pérez. Ella, esta chica, parece que en, no sé si en Houston o en Dallas. Este, ella tiene sus videos, su canal de Flow y también hace muy ricas recetas. Así es que les invito a que vayan a Alma de Pérez, ahí los va a estar esperando. Y díganle, vengo de Sol Cocina y más, pero también la voy a apoyar a usted, a mi corazón. Así que, vayan, hay que ir, hay que apoyar, hay que dar like, porque, pues uno no sabe, vea, cuando también puede uno necesitar. Y miren, ya puse mi canal, apóyenme. Y eso es bien importante, uno quiere que lo apoyen, fíjense. ¿Y quiénes eran los otros canales? Lily Blow. Lily Blow también, ella está siempre en los canales, en los en vivos de nosotros, ahí apoyándonos. Y por eso nosotros también la apoyamos a ella, así es que espero que ustedes también vayan al canal de Lily Blow y le digan que van de aquí también, mis corazones. Y apoyemos a nuestra gente linda, ya sea que sean del Salvador o que no sean de allá, no importa, todos, pues somos, vamos a tener necesidad un día y hay que apoyarlos. Así es que ahí les dejo esas invitaciones, ya voy a ver quiénes más me faltan. O sea, no se sienta mal si alguno se me quedó, porque esta mentecita anda un montón de cosas ahorita. Y el Salvador pusiste, hiciste, hiciste. Yo estoy apoyando a los que se meten en el día que se meten aquí, porque mi mamá a veces me dice otros nombres, pero que no están ahorita aquí en el canal. Así es que si usted llega va a ser mencionada, mi corazón, pero si no llegó, no la voy a mencionar porque ni me voy a cortar. Gabriela Lemus, gracias por mejorar el sonido, bendiciones. Gracias, Gabriela Lemus. Salvador, salvadoreña en USA, es otro canal. Salvadoreña en USA, es otro canal, esta chica también está, este, haciendo sus videos y pues también vayan a apoyarla. Apóyen a mis corazones salvadoreños y los que no son salvadoreños también, porque somos una familia aquí en YouTube. Sandra Elías, cuando vaya a California la quiero ir a visitar. Sandra Elías. La quiero conocer solecito. Con mucho gusto, Sandra Elías. Cuando venga aquí, comuníquese por las redes sociales de Instagram y ya pues nos vamos a ver, ya sea aquí en mi casa o en otro lado. Con gusto. Salvadoreña en USA, ya dejé mi manita arriba. Gracias, salvadoreña en USA por ese like. Y todos los que les falta el like, mis amores, pueden pasar poniéndolo. Yanira Soma Arriba. Hola, solecito. Buen sonido, me llegará, me alegra exactamente. Gracias, Yanira. Claro que sí, hoy tenemos buen sonido. Buen, buen sonido gracias a la solecita Gloria, que es mi mamá. Dijo, comprémoslo ya el micrófono. Y pues ya Marcelita comenzó a investigar, hija, de los micrófonos. Le hablé por teléfono, porque mi mamá quiere que ahora lo compres en Amazon. Y ya pues buscaron y buscaron con el esposo hasta llegar a este, que es el mejor, para trabajar así como estamos ahorita y también para grabar los videos que yo hago, para que tengan un buen audio. Y dijo, está este y está este, pero este vale un poquito más, pero es el mejor y la mejor marca. Así que, dijo mi mamá, el mejor. Así es que ahí está el mejor. Ahí está, miren, ya metidito ahí en el teléfono. Y aquí está la cajita, para los que no estaban cuando... Así se pone, miren mis corazones. Así está el teléfono, ahorita ahí enganchado en ese hierro. Y a un ladito ahí donde se conecta para cargarlo, el cargador, ahí se mete el chipustillo, le digo yo. Y ya, este, está funcionando. Solo que le tengo que hacer unas cositas ahí al teléfono antes de todo, para que me funcione ahí. Y miren, aquí está, miren, ahí está como es el micrófono. Solo que este es de chibolita. Viene en esta cajita, miren. Yanira Somarriba, hola solecito, buen sonido, me alegre exactamente la sopita de pollo para la cena. Claro Yanira, muchísimas gracias. Aquí viene, miren, en este, en este, en esta cajita, mi micrófono. Para que me oigan bien, mis amores, y ahí estén contentos, porque hoy sí me van a oír bien. Miren, estoy contenta también, fíjense. Por eso les puse ahí, estrenando micrófono. Para que sepan. Así es, como todos les gusta, a mí sí me gusta. Y esto me lo he comido también, el cilantro. Qué bueno. Ruth Guevara, hola, ¿cómo les va? Saludos desde nuestra tierra. Ruth Guevara, saludos, hasta El Salvador. Teresa Martínez, saludos. Gili Block, bendiciones. Bueno, también decirles que ahí los canales que están, los que se han metido por primera vez, visite los otros canales, corazón. Para que así puedan crecer también, es una forma de crecer. Así es que también, vaya a los canales, suscríbase. Y ellos se van a suscribir al suyo también. Alma de Pérez, gracias. Claro, Almita de Pérez. Por el apoyo en Arizona, solecito. En Arizona está Almita, mire yo, mandándolas a Houston, mandándolas a Dallas. No, hombre. Qué mente la mía. Yo ya le he oído a usted en un video que dice que, pero no me acordaba. Ay, me disculpa, oye. Diciéndole que en Dallas, que en Houston y es en Arizona, que Almita está. Bueno, pues Almita, hasta ahí en Arizona, saluditos. Voy a probar. Alta gracias, Rodríguez. Saludos a todos los canales. Saluditos, dice Altagrancia, para todos los canales. Dice que hoy se van a ir a suscribir a todititos los que están ahí, dice. Mmm, qué rica. ¿Vieron cómo se le siente el sabor rico de la albahaca o de albahaca? Albahaca le decía ahí en El Salvador. Aquí vos no albahaca, oye, ¿qué le dicen? Este, bien rico se le siente el sabor. Y el arrocito ya se está ablandando. Este, ya la verdura también ya se está ablandando. Ha quedado exacta de arroz. No le vaya a poner más arroz. Bueno, aunque si usted quiere ponerle como arrocito aguado, que le salga bastante aguadito, el arrocito ahí en la sopa, puede ponerle. Pero con media taza y dos litros de agua, es suficiente para esta sopita. Juana Rodivas, saludos, solecito. Me gusta ver sus videos, soy de México. Gracias, Juanita. Saludos hasta México, corazón. Así es El Salvador, bendiciones solecito. Llegamos tarde, pero presentes. Así es El Salvador. Saluditos. Así es El Salvador, es otro canal que dice que acaba de llegar, pero que ahí está. Y ella también, aunque no esté en el canal, después ella se mete y me manda ahí y dice, ya lo estoy viendo, no pude. Yo entiendo que a veces uno no puede estar en los en vivos, vean, porque todos tenemos cosas que hacer. Eso ni lo vamos a discutir. Pero yo tengo el apoyo de muchas personas lindas que me dicen, no estuve, me lo perdí, pero ahorita estoy aquí viendo su video y dándole like. Así es que yo se los agradezco mucho y los valoro mucho también todo eso que ustedes hacen. Carolina Barrera, hola solecito, ahora se escucha mejor. Qué bueno Carolina, sí. Teresa Martínez, saludos, Alma de Pérez, bendiciones. Gracias, Almita de Pérez. Alma de Pérez, solecito, y la olla. ¿Cuál olla, mi corazón? Ya la olla, solecito, la oigo, que ya quiere decir. Vamos a ir sacando el pollito, porque el pollito, acuérdense que ya le había dado 15 minutos, ahorita lo voy a empezar a sacar, porque yo le unto mostacita, poquita sal, poquitito de pimienta, y lo pongo ahí untado, en la de aceite, el comalito, que se me vaya asando. Porque allá en El Salvador así se lo dan a uno. Este, el pollo, la sopita, el pollo frito, con sus tortillitas tostadas. Ay, qué rico, ya me dio hambre que ni hemos almorzado, porque este es el almuerzo. Miren, ya está el pollo. Vamos a sacar el pollo. Genesvira Álvarez, hola, solecito, una pregunta. ¿El pan de torta poleada es el mismo que el de leche que subió la semana pasada? No, no es el mismo pan de torta de leche que el pan poleada es otro. El pan poleada es otro, corazón. Pronto les voy a traer más pan. Así es, El Salvador, hola, Alma Estela, Alma de Pérez, saludos. Este, así es, El Salvador, dice a Alma de Pérez que la está saludando. Dora Torres, hola, solecito, gracias por sus ricas recetas, muy ricas sopas, una ricura. Dios la bendiga por el tiempo que ponen en la cocina. Gracias. Para todas nosotros, las amas de casa. Gracias, Dorita de Pérez, muy linda, corazón, es muy amable usted también, ¿eh? Gracias por estar ahí con nosotros. Margarita Ortega desde Miami, Florida, qué delicia. Gracias, Margarita Ortega por estar ahí también, corazón. Mabel Santos, se escucha muy bien. Qué bueno, Mabel, hoy sí, vea, se escucha bien. Yanira Soma Arriba, repollo, dice, repollo. Ah, el repollo. Repollo. Repollo no le pongo, fíjense, a la sopita de pollo porque yo no sé si ustedes han visto que ponerle como repollo, coliflor o brócoli le da rápido otro sabor, le cambia mucho el sabor a la sopa de pollo, a la de gallina. Esas son para comérselas así, sudaditas, en mantequilla, salteaditas, esas verduritas. Pero como que para la sopa le cambia el sabor a todo. Ana Sánchez, felicidades, se oye muy bien. Gracias, Anita Sánchez. Alma Estela Girón, hola familia, que Dios me las bendiga mucho, que estoy viendo el programa como siempre. Quiero pollo, dice. Me dio estornudo, disculpen. Bueno, miren, esto ya está. Aquí está ya el pollo. Salvadoreña en Usa, bendiciones para todos los que están presentes. Gracias, salvadoreña en Usa, miren. El pollito está bien cocinado. Va a dar que se enfríe un poquito para darle su asadita ahí. Y la verdura pues ya está también. Yo voy a apagar aquí porque hasta el arrocito ya está, no quiero que me deshaga la verdura. Voy a sacarle un poquito el monte para servir en un platito y que ustedes vean cómo se está quedando. Ana Sánchez, hola, bendiciones. Anita Sánchez, bendiciones, corazón. El Salvador en tu cocina, saludos, buenas tardes. Saludito, El Salvador en tu cocina, buenas tardes. Alma de Pérez, qué rico va, mmm, dice. Almita, esto está delicioso, Almita. Normi Mazariegos, alegre, se escucha calidad, solecita. Qué bueno, Normita Mazariegos. Felicito a todos los que colaboraron para el micrófono. Qué rica la sopa de Misiones y un abrazo a todas. Gracias, Normita. Abrazo para usted también, corazón. Milma Bonilla, hola, solecito, buenas tardes. Estoy haciendo rellenos de guisquil. Qué rico. Es un arrocito con vegetales. Qué rico, ese rellenito de guisquil. Vilma, los rellenitos de guisquil son deliciosos. Y una comida saludable, ¿y saben qué es lo que más me gusta a mí? Bien barato. Eso es bueno. Dora Torres, saludos, mis solecitas, acá trabajando. Dorita Torres está trabajando. En el noche, viendo el video desde Pasadena, California. Saludito hasta Pasadena, California, Dorita. Así es, El Salvador. Ya le di mi, ya me dio hambre. Es mi comida favorita, la sopa de pollo o gallina. Sí, así es, toda hambre. Evangelita, hola, querida Sol. Yo estoy aquí llegando. Saludos, bendiciones. Saludito, Evangelita. Bendiciones, corazón. Miren, otro canal llegando. Evangelita. Miren, ya le saqué todo esto. Evangelita es una chica de Guatemala. Este, que tiene su glow. También tiene este, video de cocina. Así es que, busquen Evangelita. Y visítenla también. Ella está comenzando y necesita apoyo de todos ustedes, mis corazones. Porque yo ya me suscribí. Y también aquí en mi casa ya se suscribieron. Para que usted vaya avanzando, corazón. Así es que, les invito a que vayan al canal de Evangelita. Y también el otro que llegó, El Salvador en tu cocina. Para que vayan y, pues, vayan a ver el contenido. Dicen, Angelita. Saludos a todos los presentes. Gracias, Evangelita. Bueno, mis amores, voy a servir esta sopita. El pollito lo voy a freír después. Pero ahorita, pues, tenemos que probar la sopa. Alma Estela Girón dice, Sole, tú no necesitas micrófono. Tienes un buen tono. Alma, no necesito micrófono. Pero me dicen ahí que no se oye a veces. Porque quizás como está abierta la puerta, la ventana, la voz agarra para otro lado y menos para allá, donde está la bocinita. Pero ahora no hay tales. Ahí está el micrófono. De donde estés, me van a oír. Me van a oír, mis amores. Alma de Pérez, estuvo bien rápido, Solecito. Estuvo rápido la sopita, Almita de Pérez. Ya teniendo todas las cosas aquí. Eso, miren, rápido está. Me voy a servir un poquito. Ensalada de videos, Solecito, usted es un ángel. Gracias, ensalada de videos. Dora Torres, dejemos like a Solecitas. Gracias, Dorita Torres. Pongamos su dedito arriba. Gracias por apoyar. Muchísimas gracias, corazón. Margarita Ortega, hola, me gustaría como usted hace las galletitas de pasa. Y gracias, saludos desde Miami. Saluditos. Ahí les vamos a traer galletitas, corazones. Miren, 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 cómo está esto. El arrocito, bien cocinadito. La verdura, al punto. Miren. El sabor del caldito, delicioso. Y el pollito, ya cuando esté fritito, mmm, tortillita tostada, cuando ve. Yo creo que mi esposo ya nos está viendo a decir, ya quiero llegar, porque a él, la sopa de pollo, le encanta bastante. Así que. Tal vez te la giró, el pollo no pasa de moda, dice. El pollito siempre, también comer pollito es más barato, la carne está cara ya. Ha encarecido la carnita. Cocina con Anabel, hola, sí se oye bien. Qué bueno, cocina con Anabel. Buenísimo tu contenido. Saludos desde mi, desde Mallorca. Miren, mis corazones, había quedado una tirita de pollo. Ahí se la puse, para que adorne el plato. Delicia, de sabores. Gaby Alegría, qué rico con limón. Ay, sí, Gaby, ahí tengo limón. Un trocito de chile. Claro que sí, Gavita, mire, ve. Sí, salvadoreña en USA, gracias solecito por apoyar los demás canales. Claro que sí, salvadoreña. Es la única que lo hace. Salvadoreña en USA. Claro que sí, corazón, sí. A mí no me cuesta nada apoyarlos a ustedes. Así es que yo por eso los apoyo a ustedes, porque yo, también a mí me apoyaron. Fíjense, les voy a decir que a mí me apoyaron una señora linda y otra joven ahí en El Salvador. Chulita TV, aquí en Estados Unidos, y allá en El Salvador, Febe Navarro. Así es que, gracias a Dios y a ellas también, yo fui creciendo porque ellas me andaban anunciando y anunciando. Y pues eso es de agradecer. Así es que, yo por eso yo los apoyo, porque yo también un día necesité y por eso ustedes apoyen mis corazones. Porque no saben cuándo también, pues uno dice, voy a abrir un canal, pues tal vez a ver cómo me va. Y van a necesitar apoyo. Así es que vaya. Así es que, mis amores, yo con este sopón, los voy a probar para que vean. Que sí, pues como de esto, porque hay gente que me dice que yo no como. Dice, mangelita, que gracias por mencionar su canal. Claro que sí, mangelita. Miren. Caliente. Pues lo voy a poner por aquí. Arrocito. Dice, cocina con Anabel. Lleva, tiene razón, se lleva mucho, se necesita mucho apoyo. Claro que sí, se necesita apoyo. Se necesita apoyo. Si ustedes, pues apoyen también cuando puedan. Hay que hacer el bien. Eso no cuesta nada, mis amores. Usted hace feliz a una persona porque no se imaginan nosotros cuando comenzábamos. Teníamos poquito, no habíamos llegado ni a mil. Ay, subió uno. Ay, subieron dos. Y es una alegría que a uno le da que van subiendo poquito a poco, poquito a poco. Y de repente ya es un canal muy bonito. Entonces, no nos olvidemos de que nosotros fuimos también, que ocupamos, vea, que nos apoyaran. Hay que apoyar. Así es que yo me voy a despedir de ustedes, esperando que usted, pues que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Ese es mi deseo, que guarde su salida, su entrada, mi corazón, que bendiga a sus hijos, sus familias, todos en casita. Nos vamos a ver el jueves con otra receta buena. Va a estar Marcelita el jueves con nosotros. Y pues, yo así me despido. Gracias, mil gracias por haber estado aquí conmigo y con mi mamá, haciendo este video. Bye, mis corazones. Bye, solecitos. Abrazo. Besote para ustedes. Dios les ama a cada uno de ustedes, mis amores. Ya lo saben, vea. Ya les he dicho que Dios les ama. Saluditos.